que tal amigos espero se encuentren bastante bien continuamos con un poco más de esta interesante historia resumen anterior me gustó bastante porque vimos un poco más de profundidad con respecto a lo que el anime nos trajo de estos días donde nuestro protagonista estuvo básicamente esforzándose para seguir luchando y mejorando además de que ese ataque que realizamos en la noche creo que fue bastante interesante las diferencias de la motivación que tuvieron los goblin ya que en lo que fue la versión animada aparentemente era de envidia que lo habían atacado pero acá nos mostraron que realmente era porque estaban preocupados porque habían otros goblin que no habían comido lo cual me pareció bastante lo hable por parte de ellos pero aún así realmente metieron la pata al meterse con nuestro héroe que otras cosas sucederán la veremos a medida que avancemos así que vamos a dar inicio a este resumen espero lo disfruten día 14 cuando me levanté mi cuerpo había cambiado tanto que no podía compararse con como era antes de irme a dormir los cambios de mi cuerpo me chocaron le di muchas vueltas a lo que había escuchado ayer antes de irme a la cama por lo que veo esto es una evolución y los misterios de este mundo me hacen estremecer a ver por experiencia propia puedo entenderlo sin embargo las leyes de la naturaleza de este mundo son tan impresionantes que es más que aterrador habiendo matado y comido al orco de ayer en una noche pasé de tener el cuerpo físico de un niño de 7 a 9 años a tener el tamaño de un humano mediano mi fuerza física vista y oído aumentaron de modo abrumador incluso las habilidades que gané antes de ayer se hicieron más poderosas da miedo aunque mi cuerpo había crecido en una medida desmesurada no sentía para nada ninguna sensación incómoda con mi nueva forma tanto cambio me tendría que haber vuelto loco pero por lo menos no ocurrió eso del crecimiento no sentí ningún dolor muscular en absoluto en cambio sentía una energía desbordante incomparable con la de antes como una sensación temporal de omnipotencia raro verdad pues es en serio ahora bien si yo hubiera sido un tipo ordinario probablemente hubiera estado tan feliz que hubiera hecho cosas estúpidas hasta que la sensación pasara sin embargo la realidad era que ni siquiera estaba cerca de ser tan poderoso como me sentía y eso es trampa por eso digo que las reglas de este mundo son aterradoras ahora aparte de eso fue interesante ver como gobu kichi quien también se había hecho más grande se quedó quieto ahí con expresión confusa parece que él también había superado el nivel 100 después de la batalla con el orco de ayer lo que hizo que fuera sometido a una evolución sin embargo a diferencia de la mía su piel no se volvió negra de hecho no pude ver ninguna diferencia en el color de su piel él seguía siendo del mismo verde gastado bueno dejemos eso a un lado también lo que más me interesó fue su cara ya no era el goblin feo que solía ser su mirada ingenua tenía cierto atractivo en algunos aspectos sus orejas todavía eran puntiagudas y su nariz era un poco aguileña no obstante él parecía mucho más un ser humano tener la piel verde no puede ser muy humano pero su apariencia se asemejaba a la de un uno entonces que hay de mí preguntándome esto miré mi reflejo en el cuchillo de obsidiana y lo que vi fue con la piel negra mi rostro de cuando era joven antes de reencarnar si como era de esperar me impactó completamente hasta que terminé de digerirlo por el momento fui a la pared cercana a nuestro lugar de dormir agarré una especie de oruga misteriosa y empecé a comérmela por la cabeza después de calmarme cogía gobu kichi kun y fuimos a buscar al goblin mayor ya que si no hacíamos uso de él en momentos como este su existencia no tendría ningún sentido en absoluto sólo por si acaso ya que parece arriesgado no mencionaré el dominio de origen y fin y la protección divina del gran dios que también recibí hablando con gobu kichi lo que aprendí fue primero al convertirme en un hobgoblin mi cuerpo y mi apariencia se volvieron más parecidas a las de un humano desconozco la razón de esto es uno de los misterios de este mundo al parecer gracias a la apariencia humana de los hobgoblins incluso pueden vivir en pueblos humanos sin embargo existe un largo pasado de goblins esclavizados y la mayoría de los que coexisten con los humanos todavía son esclavos los que están de buen ver se convierten en esclavos sexuales para los humanos pervertidos segundo la diferencia entre el color de piel de gobu kichi kun y el mío se debe a que yo soy una subespecie las subespecies son generalmente más fuertes y tienen habilidades especiales en comparación con los normales a no ser que cumplas unas condiciones especiales no puedes convertirte en una subespecie por eso raramente se da el caso así que al parecer soy bastante inusual tercero además mi piel es de color negro que es el color simbólico del dios más antiguo del mundo que controla el principio y el fin de no sé qué de entre las subespecies la mía es la más absolutamente rara a la par que fuerte y si me esfuerzo seré capaz de aprender la magia más fuerte que existe es más para los creyentes de este dios soy algo como un ídolo viviente un objeto de culto si ese no fuera el caso también hay partes de mi cuerpo que en teoría son materiales que se usan en rituales para comunicarse con ese dios así que tengo que andarme con cuidado cuando se hace tarde en los pueblos y eso la religión es siniestra estés en el mundo en el que estés cuarto cómo debería decirlo convertirse en un hobgoblin cuando ni siquiera ha pasado un mes se supone que es muy raro en primer lugar el anciano que todavía es un goblin me lo dijo así que probablemente sea verdad por cierto de los goblins que se fueron a trabajar lejos de casa al parecer exactamente 40 goblins sólo tres se han convertido en hobgoblins quinto además ya que bukichi kun y yo nos hemos convertido en hobgoblins antes de dejar la cueva se nos permite usar a las mujeres humanas de la cueva a nuestro antojo también hemos recibido el privilegio de coger cosas del establo y usarlas como queramos o en serio si puesto que él era bastante altivo ignoré la mayor parte de lo que dijo y sólo repetí sus palabras pretendiendo estar escuchando particularmente sobre el tercer punto y la razón de ello es obvia como he dicho antes no importa en qué mundo estés la religión da miedo ahora todavía más al haber obtenido las características de la protección divina del gran dios del origen y el fin con mi evolución me hace pensar que probablemente me encuentre con más problemas de los que merezco creo que esto es algo que debo esconder durante el mayor tiempo posible como esperaba ni siquiera pensé en ir a cazar hoy practiqué artes marciales con gobu kichi kun para que ambos nos acostumbrásemos a nuestros cuerpos nuevos los duelos con él son especialmente intensos el poder de gobu kichi kun es demasiado para él y no sabe cómo utilizarlo lo que le hace bastante beligerante pese a que yo quien tenía interés en muchas formas diferentes de artes marciales nunca perdiera podía decir que el poder de gobu kichi kun era como mínimo mucho más fuerte de lo que lo era en su forma anterior como esperaba al parecer sus habilidades están especializadas en estar en la vanguardia no es muy inteligente ni rápido pero su poder ofensivo y defensivo han incrementado de modo tremendo convirtiéndolo en un tanque poderoso y un amparador de daño un personaje híbrido en cuanto concluimos nuestra práctica de artes marciales dedicamos la tarde a reemplazar nuestra antigua armadura ahora demasiado pequeña como he crecido el cuerno y el cuchillo de obsidiana que he usado hasta ahora se han vuelto demasiado pequeños para que los pueda manejar con efectividad sin embargo a día de hoy aún tengo que arreglarme las con ellos mi veneno por sí mismo es un arma potente así que puedo superar esa traba por ahora por eso el plan de hoy era usar los materiales almacenados de los mapaches armados las víboras nocturnas y varios otros monstruos para crear nuevas armaduras usamos el caparazón de los mapaches armados y la piel de las víboras nocturnas para crear nuevo equipamiento estuve satisfecho con los resultados la armadura creada era ligera flexible y bastante robusta en pocas palabras era una armadura a base de piel no hicimos capas pero puesto que parecía tela de cuero marrón claro de manga larga y con pantalones largos ya debería devastar colocamos los caparazones de metal en lugares estratégicos que aumentaron aún más sus capacidades defensivas pensamos en nuestra libertad de movimiento al crear la así que cuando nos la probamos era mucho mejor de lo esperado apenas nos obstruía incluso terminamos elaborando la armadura de gogú michan que no pudimos completar anteriormente debido a la falta de materiales dado que está hecha principalmente de murciélago septicolor es bastante llamativa en cierto modo da la sensación de ser un traje nacional de alguna parte por cierto esta noche preparamos la comida a base de conejos cornudos capturados por los otros goblins no me llené lo suficiente pero eso era mejor que nada puesto que sabía muy bien los perdone día 15 hoy fue nuestra primera cacería desde nuestra evolución a hobgoblins al estar probando el poder de nuestros nuevos cuerpos por primera vez yo me puse un poco nervioso la primera presa que nos encontramos fue un humanoide con la cabeza de un perro y el cuerpo peludo no sé de dónde la había sacado pero llevaba una armadura oxidada con una espada larga igual de oxidada decidí llamar cobalt a este monstruo por su apariencia creo que los cobalt son de un rango más alto que los goblins y aproximadamente del mismo rango que los orcos si incluimos el equipamiento en comparación con el orco que comimos es probablemente de un rango aún mayor en fuerza física el orco sería más potente pero el cobalt sería superior en términos de velocidad y agilidad que eran las dos características latentes en el cobalt si hubiéramos sido los anteriores nosotros nos habríamos retirado de inmediato o más probablemente habríamos usado mis habilidades para evitar por completo la lucha utilizando las precisas piedras cubiertas de veneno de gobu michan como soporte gobu kichikun y yo nos enfrentamos a los cobolts de frente excluyéndome a mí mismo ya que me he convertido en una subespecie la capacidad de combate de gobu kichikun aumentó significativamente gracias a su equipamiento su garrote estaba reforzado con conchas y dientes a su alrededor mientras que su escudo estaba hecho de duro caparazón el cobalt sólo tenía su armadura oxidada mientras que gobu kichikun tenía varias armaduras de caparazón que le ayudaban gobu kichikun atacó al cobalt directamente evolucionar da miedo alguien que ayer mismo era débil se ha convertido en un gran guerrero en un solo día gobu kichikun recibió algunas heridas menores y gobu michan se las trató usando algunas de nuestras hierbas medicinales el goblin mayor nos había enseñado acerca de las hierbas medicinales anteriormente mientras lo hacían yo aproveché la oportunidad para sacarle al cobalt sus posesiones en su cintura colgaban tres piedras usando mi habilidad de estimación descubrí que eran piedras espirituales de fuego al parecer espíritus de fuego imperceptibles de bajo nivel habitaban dentro de esas piedras me las guardé en el bolsillo y después le quité su armadura me colgué de la cintura la espada larga ligeramente oxidada junto con dos libros que tenía del cadáver tomé el cerebro el corazón y el brazo derecho mis compañeros decidieron dividirse el resto de manera uniforme cabe remarcar su extraña textura aunque el sabor era sutil igualmente estaba delicioso habilidad lenguaje cobalt aprendida habilidad predecir aprendida como pensaba los cobalts eran más fuertes que el goblin promedio la razón por la que gobu kichikun podía ganar era debido a la gran diferencia en la calidad de la potencia por otro lado yo podría ganar debido a mis numerosas habilidades y mi experiencia de combate además después de comerme las tres piedras espirituales de fuego habilidad piroquinesis aprendida obtuve la capacidad de producir fuego en el mundo natural esta ventaja era difícil de superar con esto por fin puedo hacer yakiniku y ese fue el resultado de la batalla después de eso cazamos algunos conejos cornudos y luego volvimos a casa hoy la ofrenda de mis subordinados goblin fueron conejos cornudos mezclados con mapaches armados lo que me sorprendió estos chicos finalmente están creciendo creo que voy a dar escudos de caparazón a los goblins que vayan a buscar mapaches armados en un futuro para la cena hacer la carne que los otros trajeron y tuvimos una festín de yakiniku ok bastante interesante el tema de la evolución de nuestro protagonista y los detalles de profundidad que en el anime fueron omitidos espero mis amigos hayan disfrutado este pequeño vídeo de ser así recuerden siempre apoyar el contenido con su like comentario y compartirlo con sus amigos en redes sociales saludos y agradecimiento en especial a los miembros del canal que nos permiten dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido de igual manera a nuestros patrocinadores en petro y los que nos hacen donaciones a través de paypal muchas gracias a todos ustedes por igual y sin nada más que decir mi youtuber nos vemos como siempre en un siguiente vídeo hasta luego